De Naucalpan, María Luisa Muñoz, viuda de Jiménez, tiene 83 años. ¡Que ya no cante esa señora Mariana! ¡Qué feo! Ya mejor le bajamos al radio. Se siente como la sonora Margarita, pero ni a los talones le llega. No entiendo cómo la tienen ahí. Y más el señor Héctor sabiendo tanto de música. María Luisa López García, 70 años, de la Colonia del Parque. En la semana, Héctor le dijo al señor Mario que sí, todos nos parecemos a los changos. ¿Tú crees eso hace ver a él? Y que vio en tal libro y en tal revista y en tal declaración que todos descendemos de los changos, ahora sí. Yo no quiero estar emparentado con los changos. No, por ti yo tampoco. Yo tampoco. ¿Qué? A mí me viene a la mente que muchas veces ves en una persona la similitud con un animal, ¿no? A veces ves a alguien y dices, ésta se parece como una garza, ésta como una avestruz, el otro como un perro, ¿no? Así, esos arrugados, ¿cómo en el alemán? Entonces, pues ¿por qué tienen que ser todos de los changos, no? ¿Por qué descender de los changos todos? ¿Por qué parecernos todos a los changos? Pues era lo que alegábamos. Y él insistía en que todo indica que descendemos de los changos. Pero yo le argumento que no hay el eslabón perdido, el escalón, la unión final que hay entre el chango y el ser humano. Sí, todavía no. Para asegurar algo así, además, hay de changos a changos. Cada loco con su tema y cada chango a su décate. Bueno, y si descendieramos del chango, ¿de dónde salió el chango, pues? Además. Ándale. ¿Y dónde queda aquello de que Dios hizo al hombre? Yo creo mejor en eso, que no salió tan feo y el chango es tan feo. Muy bien, de acuerdo. Que no sean los últimos días para disfrutar la delicada voz, la sencillez que tiene Mariana y acompañada de Checo y Tamagotchi. Dicen que la distancia es el olvido Pero yo no concibo esta razón Porque yo seguiré siendo el cautivo De los caprichos de tu corazón Supiste esclarecer mis pensamientos Le diste la verdad que yo soñé Ahuyentaste de mí los sufrimientos En la primera noche que te amé Hoy mi playa se viste de amargura Porque tu barca tiene que partir A cruzar otros mares de locura Cuida que no naufraguen tu vivir Cuando la luz del sol se esté apagando Y te sientas cansado de vagar Piensa que yo por ti estaré esperando Hasta que tú decidas regresar Supiste esclarecer mis pensamientos Me diste la verdad que yo soñé Ahuyentaste de mí los sufrimientos En la primera noche que te amé Hoy mi playa se viste de amargura Porque tu barca tiene que partir A cruzar otros mares de locura Cuida que no naufraguen tu vivir Cuando la luz del sol se esté apagando Y te sientas cansado de vagar Piensa que yo por ti estaré esperando Hasta que tú decidas regresar Hasta que tú decidas regresar Bueno, la cara de chango Ni hablar, la tengo yo Pero si queremos comparar El comportamiento de un chango Con alguien, creo que a Mariana Le encajaría perfectamente, ¿verdad? Parece chango de circo Esos que corren, que van, que regresan Que bailan, que se animan ¿Verdad? Y sin embargo los changos no pueden hacer eso ¿Qué? El planeta de los simios es pura mentira Porque no podrían hablar No tienen los músculos necesarios Para hablar Pues al rato los propician Su crecimiento, su fortalecimiento Porque así es como supuestamente Hemos ido mejorando las razas Con habilidades mejores, ¿no? Todos los seres habitantes de este mundo Los changos yo creo que han ido evolucionando Yo vi de un chango que lo están enseñando A comunicarse en la computadora A conocer las letras Y entonces Él va marcando Para indicar lo que quiere Tal vez no hable Pero de esa manera Así se puede comunicar O con señas como las personas mudas, ¿no? ¿Cómo se llaman? O sordas También con señas les enseñan que hablen Y poco a poco desarrollando la cualidad de hablar Así es Bueno, llegan hasta a pintar, ¿no? O obras de arte de una chango, changa Y hasta de un elefante Estaban pasando de un chango Que hasta le indican lo que debe traer Le enseñan en un alaquel Cómo están acomodadas las cosas Y le indican que vaya a por tal cosa Y saben qué lugar está Oye, me acordé de una película No me acuerdo ahorita cómo se llama Pero obvio, no es un chango No sé Por eso te digo que hay de changos a changos Esta persona queda completamente paralítica No se puede mover Y le dan ese changuito Para que le dé de comer y todo Y se llega a enamorar tanto, tanto De esa persona Que empieza a matar a todos los que están a su alrededor O loca, obsesión O no sé cómo está Pero desde ahí yo dije Cero changos Nada más mi esposo Cero changos